Ya estamos de regreso luego de la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente de manera temporal el título 42. Decenas de migrantes marcharon hasta la sede del juzgado del Paso, Texas, para protestar por las condiciones en la frontera. Y esto mientras que la administración Biden pudiera estar preparándose para incrementar el rigor de sus operaciones precisamente en la frontera. Por cierto, expertos no descartan que esta situación, esta medida sanitaria en vigor. Las cosas también cambian para cubanos y nicaragüenses que están cruzando. En efecto, la pregunta más común entre los migrantes es si se complicará aún más la situación en la frontera. Junieski Ramírez está siguiendo de cerca esta noticia y ahora nos acompaña en vivo con un análisis. Junieski. Sí, Gloria, Maylín, Amales, televidentes, buenas tardes. Porque en un asunto tan polarizante como este, si en algo coinciden figuras a ambos lados de la política, es que es urgente la necesidad de nuevas leyes en materia migratoria en Estados Unidos y que esta decisión de la Corte Suprema solo agrega tiempo, solo compra tiempo a la administración Biden. Sin embargo, esto no evita que la presión se acumule sobre la Casa Blanca por medidas más estrictas y más efectivas en la frontera. Decenas de efectivos de la Guardia Nacional continúan desplegados en una frontera que hoy luce algo más despejada. Aquí, entre Ciudad Juárez y El Paso, se registraron estas imágenes días atrás. Migrantes desesperados sometidos por el frío en la espera de cruzar Estados Unidos. En la misma zona, estos contenedores fueron instalados durante las últimas horas por el gobierno de Texas como barrera para intentar contener la marea humana que ha saturado los servicios básicos y se ha convertido en una crisis en las calles del Paso. Por semanas, el potencial levantamiento del Título 42 ilusionó a muchos, pero la decisión de la Corte Suprema este martes tronchó sus expectativas. Yo creo que hay una confusión tremenda en la Casa Blanca, no tiene la solución y esto, de cierta manera, permite a aquellos ganen el tiempo que tienen que ganar. Sin embargo, estadísticas muestran que el Título 42 no ha sido tan efectivo para contener el flujo. Miremos los dos meses de este año fiscal. Entre octubre y noviembre, la patrulla de fronteras detuvo a casi medio millón de personas de múltiples nacionalidades en la frontera sur. De ellas, solo fueron expulsadas más de 146 mil, solo el 31% de los detenidos. Hay muchas personas que están revisitando la frontera después de haber sido deportados anteriormente, que obviamente tienen ya historia en este país, tienen sus huellas digitales. Entre cubanos y nicaragüenses cruzaron más de 118 mil personas. En octubre y noviembre, casi todos fueron admitidos. Podría haber algo que venga con respecto a esas dos comunidades. No creo que va a suceder tan rápido en cuestión de unos días o unas semanas. Pero sí vienen cambios en un futuro, Yonieski. No hay duda que vienen cambios. Hoy el gobierno federal confirma que 10 centros como este serán levantados en la frontera sur para procesar migrantes. Sería parte de un programa para reforzar la operación de autoridades allí. ¿Se estaría preparando el gobierno, como ya lo ha sugerido, para implementar requisitos de mayor rigor entre aquellos admitidos en el país, incluyendo cubanos y nicaragüenses? ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué tan rápido pueden proteger la frontera? ¿Qué tan rápido pueden tener lo que ellos dicen que van a hacer en frontera? Bueno, tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la Casa Blanca reconocieron ayer, confirmaron ayer que acatarán la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, nada han dicho de ese supuesto programa de rigor que han diseñado para ser implementado en la frontera o cuándo será puesto en vigor. Las cosas solo se complicarán para la administración Biden cuando el nuevo Congreso de mayoría republicana tome control de la Cámara Baja y comience a exigir respuestas. En vivo Yonieski Ramírez, adelante, Noticiero Telemundo 51.